Vamos a preguntarle a los ciudadanos si saben qué es la marca País TI. No. Marca País... Sí. No, la verdad no. No. No hablo español, perdón. La marca País TI es como un sellito que le estamos poniendo a las empresas desarrolladoras de software que se distinguen por ser las mejores. Ya hay 69 empresas que tienen la marca País TI. En Colombia tenemos más de 1.800 empresas que hacen software y queremos convertir esa industria de desarrollo de software y servicios asociados al software en una industria de talla mundial. Hemos hecho un convenio con ProColombia donde estamos acompañando a esas empresas a que identifiquen cuáles serían esos nichos de mercado en otros países del mundo. Pero además, cómo adecúan sus productos y sus servicios para que realmente se los compren en el extranjero. Fue un convenio que realizamos en el año 2012. Ya llevamos prácticamente tres años de ejecución de este programa. Ha sido supremamente positivo porque es una muestra de trabajo en equipo entre varias instituciones, en este caso el Ministerio de las TIC y ProColombia. Y básicamente lo que han hecho es ahondar esfuerzos para poder promocionar el segmento, digamos, de industria de los videojuegos en el exterior. Hemos asistido a más de 60 eventos alrededor del mundo y hemos logrado que más de 930 empresas colombianas hayan realizado exportaciones por cerca de 160 millones de dólares. Yo creo que es increíble. Nosotros llevamos cinco años en la industria y en los primeros ruedas de negocio y los primeros eventos de la industria que atendíamos, pues éramos uno más o una empresa un poco desconocida, digamos, arrancando a hacer videojuegos. Y hoy en día es muy satisfactorio ver que nosotros podríamos decir que tenemos más amigos en la industria global que incluso, digamos, que clientes localmente. Gracias a las alianzas que hemos obtenido, hemos conseguido capacitación y hemos conseguido formalización en nuestros procesos. Y así poder mejorar cómo entregar los productos de la compañía. Mi invitación es todas las empresas con base tecnológica acercarse a los entes del gobierno que tienen convocatorias, que quieren apoyar al empresariado colombiano para no solamente producir internamente, sino sacar nuestra producción a otros países.